que lo que es que lo que es mi gente cero falacia radio activo por aquí nuevamente que lo que ustedes dicen que lo que el maestro choco debe la real debe la real orden y mande mi maestro falacia que lo que bienvenido a su programa de radio semanal de variedad de aquí como todos los viernes para demostrarle y darle el mejor cariño y las mejores de todas las soluciones a sus problemas que lo achacan en la semana y así también poder relajarlo el día de hoy que estamos a 21 estamos a 21 oye ya estamos a mitad del año ya eso me quiere decir a mí que yo como con cuatro quincenas y se acaba el año ya con cuatro quincenas como quien dice mi gente feliz viernes que este viernes sea de bendiciones vamos a empezar su fin de semana de una forma bacana maestro falacia cuente mete mano no estamos aquí nuevamente gracias al público fiel que siempre se mantienen viendo a uno y comentando y compartiendo este contenido cero frase radio aquí activo vinimos para quedarnos no bulto con el maestro choco maestro choco vamos a darle un consejito a la gente gente dura que nos siga a través de youtube activo que siempre están ahí a corte chuleta no podemos decir otra cosa un consejo rápido a la motorita me tienen jardo tú sabes tú sabes calibrar está bacano tú quieres impresionar está bacano no lo hagan una autopista por favor oye en estos días se cayó uno en la autopista duarte y hubo que duró un rato con un taponazo recogiendo lo no y gracias al señor no pasó a más gracias al señor pero no a eso en tu barrio cuando tú estás ahí para que las evitas te vean pero no en la autopista de por dios ayúdanos ahí de por dios eso son una de las cosas que dañan la sociedad de gala de maestro falacia no comentando un poco a eso que tú dijiste de los motoristas que no me quieren andar en la calle azarando y calibrando y cosas no se pongan azarar en la calle calibrando porque porque andan pila de gente y eso no está ustedes lo que van a provocar un accidente se va con problemas ustedes de gente está haciendo de gente está cerrando con la calvadera la bendita calle porque lo que era un problema por mil por ejemplo en el caso mío yo ando un motor pero yo ando lo que era yo ando en mi derecha tranquilo pero yo veo un psicopata de eso que se cae y yo lo que él va a seguir como que se no pasó nada si ya que yo lo veo que se cae porque pasó algo se le metió un agua garante un carro algo pero si yo lo que calibrando yo sigo pisado tranquilo porque yo no voy a no voy a yo no voy a apoyar esa alguna manera de que usted anda en la calle azarando y calibrando y azarando y eso no está tú un beso ande bien ande bien deje de estar lo deje de estar lo que ando y azarando coño mano increíble eh maestro choco que tenemos para hoy dígame que tenemos todo frío todo tito nieve gracias papá dios la cosa está fluyendo bien y el día de hoy le tenemos un tema a a nuestros respectivos oyentes radio escucha y si usted no va por youtube nuestro youtube vidente y 108.5 809 305 83 18 809 305 83 18 si no lo escuchaba lo pueda para atrás y lo pone en cámara lenta normal y no no leen que el rápido no lenta así ya pues sí no porque tú sabes que la sociedad está siendo atacada por diferentes francos entonces nosotros vamos a hablar más o menos de qué lugares nosotros creemos que la sociedad le están cayendo por cuál lado está cayendo la sociedad dominicana dígame a ver daños en la sociedad dominicana mi gente daños en la sociedad dominicana eh arranco yo entre los daños que hay entre la república dominicana está empiezan por la juventud porque la juventud es el vienen siendo lo que van a a gobernar y a y a y a estar ya cuando cuando vaya el nuevo como que dice el nuevo mañana en la juventud del delante entonces veo como que la juventud se ha deteriorado mucho en estos tiempos eh hay unos ministerios que están ahí están ahí de bardes no están haciendo su trabajo en los barrios si pero que yo le voy a decir algo mi maestro falaza y es que lo que usted haga en su casa el estado no tiene que ver con eso porque si usted es un abusador en su casa si usted lo que está haciendo es una una disparate no me venga con esa porque tú quieren tú echar casa a la a la gente quieren toda chacárselo al estado pero que usted está haciendo su disparate en su casa dígame alegando un poco a eso que usted dice maestro choco claro que el estado tiene que ver con con la juventud claro que sí yo no voy con el comentario que usted me está diciendo dígame por qué claro que sí desglóseme eso pues yo puedo entender por eso tienen tienen un departamento para para eso maestro choco para la juventud desglóseme desglóseme eso desglóseme eso la juventud y la cosa o sea de que tú come hierba el gobierno tiene que darles cuenta de eso o no porque que no que te digo de que tiene que ver no tiene que ver pero como que te instruye por el camino aunque tú salga dañado pero te instruye mira te voy a decir algo te voy a decir algo el estado el estado nosotros estamos mal de que de que vela el estado por qué vela el estado mira el estado vela el estado tiene que velar sí por qué tiene que velar por tres cosas de la sociedad sociedad mía el estado tiene que velar porque tenga educación ajá tenga salud salud y tenga un techo ajá que más me entiende ya hay añadidura de que usted tenga un trabajo de que haya empleo manía de que la seguridad de la de que la seguridad cuando usted salga son cosas que se añaden pero el estado tiene que velar porque todo ciudadano tenga una casa educación y tenga también salud o sea que con la niñez no 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 nada la educación está ahí el niño tiene que tener una educación y salud y tener un techo lo están ahí está ahí lo que pasa es que nosotros hemos entrado en una burbuja de todo lo que nos pasa todo lo que nos achaca el estado por ejemplo en la caña de su casa vienen y llaman no que para que llamen el estado que estamos aquí jodidos y estamos así nadando entre la basura quien tira la basura en la caña porque no soy yo que voy de mi casa a la caña de San Quintín no el gobierno que va de allá es usted mismo ¿me entiendes? entonces lo primero que yo creo que para poder sozanar el daño que hay en la sociedad lo primero es uno ponerse uno en los zapatos y decir ¿qué yo puedo hacer por mi sociedad? si lo primero que yo tengo que hacer es apagar todas las luces porque hay un consumo de más o qué sé yo que comienza por ahí si eso es lo que usted tiene que hacer y usted pensar todos los días ¿qué es lo que yo puedo hacer por mi sociedad? ¿me entiendes? los jóvenes tenemos que darnos un apoyo entre todos porque nosotros somos la masa actual y siempre va a ser así la mayor cantidad de personas que hay van desde los 18 años hasta los 55 o sea esa es la masa trabajadoras reales y eso es lo que más cantidad hay de personas nosotros somos los que llevamos el pueblo en nuestros hombros nosotros somos los que tenemos que trabajar porque el pueblo mejore caprichi comprendido mira yo tengo mi criterio yo voy con varias cosas con varios comentarios que tú has hecho yo voy yo voy con eso que ellos no tienen toda la responsabilidad pero tienen ajá y no hacen lo que se debe ellos tienen uno uno está bien uno tiene responsabilidad pero ellos también la tienen y no le jacen en ningún sentido de glose de glose de glose de glose claro sí explíquenselo porque para poder llegar hacia la masa el gobierno tiene instituciones instituciones y que para eso y ninguna ninguna hace su trabajo pero de glose está bien eso ¿cuál es el trabajo de la institución? ¿qué tiene que hacer esa institución? ¿qué tienen que hacer? ajá o sea ¿cuál es la función de esa institución? o sea que ellos tienen que hacer exacto verdad porque la niñez anden en un buen camino no es nada más porque yo entiendo lo que tú dices que la casa que la educación que te brinda la educación pero eso 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 es parte pero que falta algo más ¿qué es lo que falta? que ellos pongan 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 de su parte para que la cosa se pueda dar mejor eso es lo que falta vamos 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 rápido porque les voy a enseñar una también de la cosa que ataca el mar dominicano es la y no solamente aquí también en el mundo entero pero aquí se ve o sea uno lo siente más porque está aquí el crecimiento de estos nuevos padres que para que el hijo se esté tranquilo y le compre una tabla a los dos años entonces ya ese muchachito ya él no va a ver nada es lo que ve tabla y un reggae de ticto y un reggae de bandas y la música que él ve yo vi un niño chiquito se ve tierno es verdad pero Brian Brian y ni se puede parar bien como de un año Brian Brian se ve tierno se ve tierno pero ya el gobierno no se puede hacer cargo de eso varón es usted es usted ¿me entiende? deben de regular muchas cosas pero que se van a meter preso todo el mundo entonces yo tengo una sobrina ajá ella tiene 7 años y yo la veía viendo películas de adultos y le decía tú no puedes ver eso mi niña y le decía a los viendo películas de adultos y le decía tú no puedes tírame mi cámara para acá tírame mi cámara ajá entonces eso es culpa del estado ajá eso es culpa del estado es culpa del estado eso va por ahí mismo ellos también tienen ellos también de los dos lados de los dos lados eso va en dos vertientes no me digan mira yo soy consciente de que tal vez tú no te con el tío Abinadel está bien pero no me lo ataque para mí Abinadel para mí Abinadel cuidado con lo que va a decir para que no nos cierren el programa ya ya está bien está bien claro ahí está bien pues sí entonces esas son de las situaciones que atacan la sociedad por ejemplo somos conscientes de que nosotros tenemos un gran movimiento de multimedia que es para el término de entretenimiento pero se está colando a un estilo de vida entonces cuando ya tú cuelas el entretenimiento a un estilo de vida tu estilo de vida viene siendo mediocre entonces eso sí yo estoy consciente de que eso pasa y eso no daña los tigres que están por ejemplo mira te voy a dar un dato aquí hay mucha gente que lo han sacado de los barrios o no de los barrios sino de lugares que no se pueden vivir que son inhabitables y vuelven para allá lo de la sursa no porque yo no quiero decir nombre tú sabes que son inhabitables para una persona y le ponen le hacen casa le hacen casa y apartamento y ellos por no pagar 100 pesos de mantenimiento se devuelven y la venden y la alquilan y vuelven entonces no hay forma eso es un negocio familia sí ya yo creo que también para mi negocio no hay forma con eso en verdad dime que tú que tú tienes para decirme a eso maestro falacia no eso son gente que se se acostumbra en esa vida ajá y eso el gobierno no el gobierno lo está ayudando ya yo sé que ellos hacen su trabajo pero le falta como que como que se sienta bien como que están trabajando no un vago no pero a ellos le falta mira el gobierno está ahora mismo cosas que yo nada más lo veía en televisión eso yo nada más lo veía en televisión hay unos autobuses que recogen a los niños y los llevan a su escuela eso es ahora soy allá por ejemplo te voy a por un ching la las enfermedades enfermedades mentales ajá eso va ya cuando la gente está grande o soy de tiquito a ver respóndeme eso no porque hay una enfermedad mental depende porque hay enfermedades mentales que te achacan a ti por ejemplo no voy a decir no voy a decir el sector pero ellos saben de una vez van a entender hubo una gente que lo deportan un tigre que estaba allá se fue ilegal y de todo y lo deportan para acá duró mucho tiempo allá y bregó su dinero y lo deportan para acá y del choque de que lo deportan que lo agajaran fundió chipió la cabeza de una vez de una vez ahí anda recogiendo de la basura después de que volvió entonces dime yo te toco ese tema de las enfermedades mentales porque aquí había institutos hace varios años atrás que reforzaban lo que es eso las enfermedades mentales y tú ya siendo joventud tú tienes enfermedades mentales y ellos te te ayudaban y cosas pero ahora quedaba un instituto de enfermedades mentales que era el 28 y lo quitan y nadie jodió con eso nadie jodió con eso todo el mundo hace reportaje de que se necesita se necesita un departamento algo un instituto de eso nadie hace nada pero pero por ahí que se empieza porque ahora mismo se 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 da mucho caso pero vete tú por ejemplo vete tú y aguanta una trompada de eso loco vete tú y aguanta una trompada de eso loco que es muy fácil tú decidís que no pero que mira ay Dios mío la gente que brega mira tú tienes la razón en verdad se necesita en el país un lugar donde personas con discapacidad mental vayan y se puedan tratar ya sea por interno o ya sea por por cita se necesita pero es que está difícil la situación es difícil nadie que tenga problemas mentales lo va a aceptar que tenga problemas mentales no porque y eso está mal el drogadito está ahí hogares crea hogares crea hay que llevarlo y tampoco se lo puede llevar a la puerta si la familia no hay que llevarlo mira hay un video mira a mí me encantó en verdad de un tipo que lo lleva la familia si y tú lo ves eso de aquí lo tiene así un día chupado que él tenía sus cinco sentidos yo quiero que tú ve el cambio que di ese pan hasta los dientes le pusieron si aceptó su realidad no y después de que está allá adentro después de que está allá adentro aceptó su realidad después de que está allá adentro que otra cosa que otra cosa que otra cosa hace daño a la juventud dominicana el ticto por mi ticto lo pueden clausurar y deben hacer el matito deberían hacer como hacían antes en 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 cosas en facebook que él tenía que ser mayor para poder usarlo para mi ticto hay que clausurar la plataforma de tiktok se creó para menores de edad y cosas así incluso empezó fue con música y fue evolucionando con el tiempo sí por música está muy dañado en verdad pero eso es un esquema que ellos tienen cada plataforma en su país tiene su cronograma y el cronograma de aquí no es bueno por eso los Estados Unidos están regados con tiktok ajá porque ellos el tiktok de cada país claro porque deja esa vaina aquí porque deja que esa vaina entre aquí vamos a la mención de Choco que ya no están llamando allá de dale tira de una vez ahí de producción lo están tirando que ya está bueno oigan miren que lo que no voy a hablar mucho ustedes saben lo que viene el químico alquimista mago que sabe de la pócima de las reales fragancias Manuel Fragancia el tigre que sabe como es no es dique dique el tigre tiene la verdad de la flor yonaguni de allá de Japón y si tú quieres tu desierto de Sahara lo tiene también en su fraquito no hay mucho que hablar tú sabes que viene bacano para que tú vayas y des solamente un 25% de la cotorra porque ya el 75% tú lo tienes en la fragancia me interesa mucho que hablar Honda Soluciones especialistas en todo tipo de Honda y hacen su arreglito por fuera de otros tipos de vehículos asientos originales para tu vehículo aros originales hacen cambios y cositas así piezas importadas de allá de las reales no dique que tú vamos a una pieza china y al otro día va a estar quedado mentira eso es mentira estamos ubicados allá en la palma de redes respaldarabio número 14 te voy a dejar el internet aquí para que metas mano mi gente que más tenemos maestro oye mira antes de ir no te lo voy a decir aunque la cancha tenga un portero tú puedes ir a meter gol chino súbelo no te lo voy a decir 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 no te lo voy a decir